En las terminales no tenemos ni siquiera un sanitario para poder hacer nuestras necesidades fisiológicas. Dice, y literal lo dice a manera de broma, tenemos que irnos allá tras el arbolito porque pues no hay, no hay ni siquiera una situación para poder de manera segura y sobre todo limpia, pues poder hacer nuestras necesidades. A esto hay que agregarle las largas jornadas a las que son sometidos los choferes que con el afán de poderse ganar unos pesos de más, prefieren alargar su jornada de trabajo en lugar de trabajar solamente ocho horas y llevarse menos, menos dinero. La verdad es que es de llamar la atención esto que señala don Roberto, porque justamente parte de estas nuevas terminales que anunció en su momento la CEMOP, pues buscaban o al menos ofrecían esto. No solamente que iban a tener sanitarios limpios, sino que además iban a tener un área de descanso, iban a tener una cocina, iban a tener regaderas, iban a tener espacios para poder relajarse en el tiempo que llegaban y entre el tiempo que iban a pasar ahí para luego volver a salir a su siguiente corrida. Y bueno, es un procedimiento importante y yo insisto, creo que a los choferes del transporte urbano sí se les ha descuidado, se les exige demasiado, pero no se les da las condiciones laborales, humanas, necesarias para poder desarrollar su trabajo con calidad. Es bien sabido las quejas de muchos de nosotros, de los usuarios, que nos subimos un camión y el chofer va con la música a todo volumen, o va de malas, o va enfrenando, o va jugando carreritas con el otro operador. Digo, y no por justificarlo, pero cuando usted está sometido a una jornada de trabajo tan intensa, porque no solo es batallar en el manejo de la unidad, hay que batallar con los que van junto con usted, en otros vehículos, y es batallar también a veces con pasajeros que son verdaderamente intransigentes.